A Shein Bompardo, candidata a la presidencia de la República, al diálogo, educación, ciencia y tecnología. La escritora, Elena Poniatowska, doctora honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México y premio Cervantes de Literatura 2013. La doctora, Rosaura Ruiz, coordinadora del Eje de Educación, ciencia y tecnología, y expresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. La maestra, Ifigenia Martínez, exdirectora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y medalla Belisario Domínguez 2021. Y los tres premios nacionales de ciencias y artes que forman parte del equipo de los diálogos por la transformación. Los doctores, Juan Ramón de la Fuente, Lorenzo Meyer y David Kersenovich. La doctora, Silvia Torres Castilleja, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enseguida, en el uso de la palabra, el coordinador general de los diálogos por la transformación, doctor Juan Ramón de la Fuente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy distinguida doctora Claudia Sheinbaum, gracias por acompañarnos en esta sesión de diálogos por la transformación dedicado a la ciencia y a la educación. Colegas, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto ver a un grupo tan nutrido y distinguido de académicas, académicos y científicos participando en estos encuentros que suman ya más de 300. Desde que la doctora Sheinbaum nos distinguió al invitarnos a participar en estos encuentros con la sociedad. Aprovecho para saludar a algunas de mis compañeras y compañeros coordinadores de estos diálogos. ¿Cuál ha sido el propósito y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? La idea fundamental de la doctora Sheinbaum fue, desde un principio, vamos a dialogar, vamos a interactuar con todos los sectores de la sociedad. Desde luego con los que simpatizan con nuestro movimiento. Pero también dialoguemos con aquellos que puedan tener algunas perspectivas distintas, algunas posiciones críticas, con el propósito siempre claro de consolidar la transformación de la vida pública nacional y ver hacia adelante para las siguientes etapas, para el segundo piso de la cuarta transformación. Pongamos por delante en estos diálogos la filosofía que inspira a la transformación de la vida pública nacional. Que no es otra cosa que el humanismo mexicano. la idea central de poner a las personas sin distinciones en el centro de todas las acciones de gobierno. Ese es el gobierno humanista que Claudia Sheinbaum-Pardo va a encabezar durante los próximos seis años. pero evidentemente un gobierno humanista no puede dejar de lado la ciencia. Nada más falso que seguir pensando que ciencias y humanidades son dos caminos paralelos que nunca se tocan o que no interactúan. son complementarios y necesarios para avanzar en la vida de una nación como la nuestra. La ciencia nos ayuda a conocer con rigor la verdad de los fenómenos. Las humanidades nos ayudan a darle sentido y a entender la pertinencia de los hallazgos de la ciencia. Por eso el México humanista de la doctora Sheinbaum será también un México profundamente anclado en la ciencia. Y vamos a hacer ciencia básica para avanzar en el conocimiento pero vamos a hacer también ciencia aplicada para utilizarla como esa gran palanca que es en el desarrollo y en la prosperidad compartida que es el objetivo fundamental del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ciencia básica para avanzar en el conocimiento y ciencia aplicada como palanca del desarrollo y la prosperidad. Ciencias biológicas y ciencias físico-matemáticas ciencias sociales y humanidades y desde luego en su momento plantearemos ya dónde entran las artes que también tienen un lugar para configurar esta sociedad del conocimiento que México está esperando y que México merece. usar la ciencia como nuestra aliada no nuestra adversaria ciencia para mejorar la salud de la población ciencia para enfrentar mejor el cambio climático y sus enormes desafíos ciencia para avanzar en la transición energética que tanto requerimos ciencia para enfrentar y resolver la crisis hídrica que nos agobia ciencia en fin para alcanzar el bienestar compartido entendemos muy bien la naturaleza crítica de la ciencia que bueno que así sea entendemos también que por eso mismo es natural que surjan tensiones entre la ciencia y el poder pero estamos no solamente preparados sino listos para sacarle provecho al espíritu crítico de la ciencia que la ciencia se mantenga crítica y con absoluta libertad eso es lo que quiere el gobierno de Claudia Sheinbaum ciencia libre ciencia crítica ciencia de calidad ciencia comprometida fundamentalmente con la verdad colegas yo estoy convencido que con el liderazgo de la doctora Sheinbaum vamos entre todos a lograr que nuestro país sea en los próximos años y de manera paulatina una verdadera potencia científica de clase mundial tenemos los recursos humanos que es lo más valioso ustedes y muchos miles más junto con ustedes en todo el país tenemos las instituciones que hay que fortalecer y que va a fortalecer el gobierno de la doctora Sheinbaum pero tenemos sobre todo la posibilidad histórica de hacerlo con una presidenta que es una universitaria que es una científica que es una de las nuestras la doctora Claudia Sheinbaum para que esto ocurra por supuesto que tenemos que reforzar mucho todo el sistema educativo por eso ciencia y educación forman un binomio indisoluble y para ello habrá un programa que apoye todo el sistema educativo desde el preescolar hasta el posgrado en los próximos minutos vamos a escuchar por parte de la doctora Rosaura Ruiz quien es la coordinadora del eje temático sobre educación ciencia tecnología humanidades e innovación el planteamiento general que ha surgido justamente de diálogos y de encuentros como este llevamos muchos algunos muy numerosos muy exitosos uno particularmente claro en cuanto a propuestas fue el de la Universidad de Guadalajara me da mucho gusto ahora aquí también ver algunos colegas de la Universidad de Guadalajara en este encuentro otro más en Morelos que es una un estado donde hay una gran concentración de instituciones de educación superior y de ciencia y como ellos muchos otros más son propuestas pues básicamente generadas por ustedes después de la presentación de la doctora Ruiz escucharemos como ha sido frecuente en nuestros diálogos comentarios y preguntas de algunos de ustedes algunas de las preguntas han emanado ya de los diálogos previos que hemos obtenido y posteriormente escucharemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum antes de concluir quiero agradecerles nuevamente su presencia a todas y todos ustedes doctora Sheinbaum hay colegas que vienen de muy diversas entidades federativas tenemos tenemos cerca de 40 instituciones representadas por todos ustedes esto muestra no solamente la pluralidad y la diversidad de estos diálogos sino también el interés y el compromiso de la academia y de la ciencia con el programa de gobierno que encabezará pronto la doctora Claudia Sheinbaum Muchas gracias Buenos días todos y todas Buenos días señora presidenta a todos muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes pues hemos estado trabajando veo muchísimas caras conocidas que además hemos estado trabajando recientemente en los diálogos que ya mencionó el doctor de la Fuente el último que tuvimos fue una reunión con las academias mexicanas de ciencias aquí está la vicepresidencia Telma Castro está también la presidenta de la academia de ingeniería muchas gracias están también compañeros de la academia de medicina y también de la academia de historia que nos reunimos y nos han planteado temas que seguramente podrán en algún momento comentar o preguntar en fin me ha tocado a mí por indicaciones de la doctora Shembon el tema de la educación las ciencias todas y la tecnología y la innovación las ciencias me refiero por supuesto a las ciencias naturales a las ciencias sociales a las humanidades y como también señaló ya el doctor de la Fuente es necesario es evidente que también tenemos que fortalecer todo nuestro sistema educativo si no tenemos un sistema educativo sólido difícilmente tendremos lo que Claudia ha dicho médicas y médicos ingenieras filósofos etcétera si no tenemos las bases sólidas y bueno el país avanzado por supuesto pero falta mucho por hacer y bueno agradezco a toda esta comunidad de la cual forma parte Claudia Shembon que estén apoyando desde las ideas a desarrollar como ya proyectos que han ido avanzando en la Ciudad de México en el gobierno de la doctora Shem empezaré con la educación inicial y básica ¿cuáles son los principales programas? programa de atención salud y educación desde el embarazo hasta los primeros mil días de vida aquí en colaboración con el doctor con el doctor que se no ha desarrollado este programa tan importante tan necesario considerar a la educación desde el nacimiento pero incluso desde el embarazo y por supuesto ahora sabemos antes porque ya hablamos de la epigenética también en la Ciudad de México tenemos una beca que creó Claudia que se llama Mi Beca para Empezar para los pequeñitos desde preescolar primaria y secundaria o sea de 3 hasta los 15 años esa beca se extenderá gradualmente en las 32 entidades de nuestro país se fortalecerán los programas los programas educativos de la nueva escuela mexicana y se impulsará la atención estudiantil en cuanto al desagos tenemos que atender que todos los chicos y chicas terminen primaria prácticamente terminan todos secundaria nos faltan algunos y por supuesto fortaleceremos el achirato con respecto a la educación inicial vamos a crear centros públicos de educación inicial para la primera infancia con prioridad a las hijas y los hijos de las jornaleras agrícolas y las trabajadoras de la maquila un punto importante que hemos trabajado también con nuestro compañero que se ha encargado del campo Julio Verdeguel ampliar la cobertura del programa la escuela es nuestra para tener mejores infraestructuras en las escuelas y por supuesto consolidar el programa nacional de formación continua para los maestros en cuanto a educación media superior decía ahí hay un poco que Claudia ha insistido muchísimo los jovencitos después de los 15 años tienen que seguir estudiando se supone que el achirato es obligatorio entonces es importante fortalecerlo hay una gran diferencia en el país en este tema en la ciudad de México porque atendemos también al estado de México a otras entidades tenemos una atención del 120% en relación a la población de esa edad pero hay estados que tienen una tasa mucho menor de manera que es importantísimo el tema de la educación media superior ahí estamos planteando nos ha planteado Claudia que se hagan 150 nuevas escuelas para que todos los chicos que terminan secundaria tengan un lugar en el bachillerato sea técnico sea general ahí estas escuelas podrán ser algunas nuevas otras recondicionadas porque la población esperada de secundaria ha ido reduciéndose porque se ha controlado el crecimiento poblacional entonces ahora tenemos aproximadamente 300 mil jovencitos que terminan la secundaria y no tienen un lugar lo van a tener vamos a fortalecer el marco curricular común en el que ha avanzado el presente gobierno que ha sido muy importante para también en las formaciones tecnológicas incluir humanidades que tanto se insiste los chicos no llevan ya nada que tenga que ver con filosofía con historia con arte lo tendrán todos los jóvenes que estudien el bachillerato vamos a construir trayectorias continuas en bachilleratos tecnológicos que permitan alcanzar el grado de tecnólogo en educación de educación superior en esa misma institución hay las condiciones para hacerlo se impulsará un sistema híbrido y dual también para que los jóvenes las jóvenes puedan con el trabajo tener créditos de estudio revisaremos las condiciones laborales de los docentes con la finalidad de mejorar gradualmente las situaciones laborales en educación superior vamos a se van a incrementar las becas para los estudiantes universitarios se ampliarán los programas de becas de posgrado se fortalecerá la coordinación en cada estado hay un grupo de coordinación para la educación superior eso tendrá que coordinarse a nivel nacional todos los sistemas de educación superior serán gratuitos de manera gradual se eliminarán las cuotas de inscripción y las colegiaturas en toda la educación pública en 2030 se alcanzará la meta del 55% de la cobertura bruta de educación superior se harán nacionales dos universidades que Claudia creó en la Ciudad de México que son modelos muy actualizados gracias también al apoyo de la UNAM del Instituto Politécnico de la UAM de muchas universidades estatales también la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud se harán nacionales se consolidarán las universidades Benito Juárez y las universidades interculturales son proyectos particularmente las Benito Juárez iniciales que han sido cuestionadas porque no se conoce la situación del país no se puede llegar con la UNAM Politécnico ni siquiera Rosario Castellanos a poblaciones muy pequeñas se está atendiendo a través de las universidades que por supuesto las vamos a consolidar y ya lo decía también el doctor de la Fuente y lo hemos hablado mucho Claudia ha dicho que México va a hacer y puede ser y tiene las condiciones para hacer una potencia científica humanística y tecnológica se va a crear el espacio común de educación ciencia tecnología innovación de México con el CONACY con H las instituciones de educación superior y las instituciones de investigación que tiene el gobierno por ejemplo los institutos de salud esto esto es escalar a nivel nacional y también con un contenido internacional por supuesto el modelo que se estableció en la Ciudad de México el modelo colaborativo que muchos de ustedes contribuyeron a hacer y que han participado de la red ECOS ese espacio común que hicimos aquí en donde se trabajan todas las instituciones de educación superior e investigación de la ciudad en proyectos en programas que son de apoyo a la ciencia al desarrollo de la ciencia pero también a la atención de las políticas públicas que para Claudia siempre han sido basadas en conocimiento humanístico por supuesto científico tecnológico no ocurrencias el modelo ECOS decía actualmente tiene 27 grupos de trabajo en 6 ejes temáticos ciencias de la salud ciencia y sociedad desarrollo sustentable y cambio climático educación seguridad gestión de riesgos tecnologías de la innovación esos proyectos continuarán y también se revisarán y se incorporarán en este modelo los PRONACES con ASIC también son grandes programas muy importantes que tienen por ejemplo agua cultura educación energía y cambio climático seguridad y humanidad sistemas socioeconómicos etcétera todos ellos trabajaremos en redes en redes temáticas en conjunto ya lo dije todas las instituciones de educación superior e investigación del país quisiera mencionar algunos de los puestos estratégicos porque no sé ya que tanto tiempo me quede pero voy a hacerlo muy rápido por ejemplo proyectos en humanidades estratégicos en humanidades el programa de políticas de inclusión social y combate a la pobreza urbana y rural por supuesto fortalecimiento de la interculturalidad en México pueblos y barrios originarios historia viva programa derechos culturales y humanos en comunidades indígenas urbanas otros proyectos en humanidad de ciencia tecnología innovación voy a mencionar algunos una red articuladora para la sostenibilidad alimentaria que ya se inició en Ecos y que está creciendo en el país el programa nacional para la protección del medio ambiente para permitir el cuidado de bosques el agua la calidad del aire el plan nacional de electromovilidad que también se empezó ya en la ciudad de México y tenemos ya autos camiones que se han hecho aquí eléctricos el sistema nacional de gestión integral de riesgos y prevención también se inició aquí en la ciudad por los temblores que es una de las problemáticas más grandes de la ciudad en términos de fenómenos naturales que provocan desastres pero se amplía a otras problemáticas nacionales el plan integral de seguridad ciudadana el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y bueno para simplemente para terminar porque ahí ustedes los podrán ver y esto lo publicaremos también un programa estratégico para el fortalecimiento del ecosistema científico tecnológico y de innovación están todos los programas no los voy a leer todos pero todos ustedes algunos ustedes la mayoría han participado y espero sigan participando porque indudablemente después del 3 de junio festejaremos y seguiremos trabajando con nuestra presidenta que en ese momento será la presidenta electa la presidenta de la educación la ciencia y la tecnología gracias vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y la coordinación de las mismas la hará la propia doctora Rosaura Ruiz para posteriormente conocer y escuchar los comentarios de la doctora por favor tenemos los micrófonos listos a ver si por favor aquí hacen el micrófono Ambrosio sigue tú buenos días buenos días a todas y todos Adelardo Mariña de la UAMAS Caposalco la vamos a ir anotando perdón Abelardo Mariña de la UAMAS Caposalco muy interesante el planteamiento yo haría un comentario creo que es muy importante considerar dentro de estas estrategias a la población migrante mexicana en el exterior particularmente en Estados Unidos hay muy poco intercambio educativo académico y yo creo que este es una de las tareas del segundo piso de la 4T avanzar en la consolidación de relaciones de intercambio educativo científico tecnológico con los 40 millones de habitantes de origen mexicano que viven del otro lado de la frontera muchas gracias gracias a ver vamos a vamos a hacer las preguntas gracias gracias por esta oportunidad este diálogo y yo quisiera hacer tres preguntas muy puntuales retomando primero las palabras iniciales del doctor Ramón de la Fuente y de la presentación de la doctora Rosa Urales que es yo vengo de humanidades de filosofía de la facultad y del instituto de la UNAM y la primera es cómo integrarnos totalmente de acuerdo que no puede no pueden marchar por un lado las ciencias la tecnología y por otro las humanidades porque no se garantiza que ciencia y tecnología efectivamente puedan contribuir a una nación más libre más justa y más feliz si no es con diálogo pero cómo integrarnos particularmente retomo una experiencia muy importante que el doctor de la Fuente y la doctora Rosaura Ruiz cuando fueron respectivamente rector de la universidad y secretaria de desarrollo institucional impulsaron en la UNAM con gran éxito y que hace falta muchísimo ampliar la provincia que son los programas inter y transdisciplinarios yo creo que esto es punta de lanza para un desarrollo con sentido de justicia de ciencias humanidades y tecnología pero en esta transdisciplina sobre todo y permítame hacer una felicitación con mucho entusiasmo y gran esperanza por lo que dijo en el debate pasado se va a reformar el artículo segundo constitucional que es una de las grandes pendientes y deudas con los pueblos indígenas realmente nos entusiasmó mucho doctora Sheinbaum me parece que es una transformación a fondo en el sentido de democracia pero en ese mismo sentido creo que es muy importante recuperar con un principio de equidad de conocimientos de equidad epistémica los saberes las tradiciones los conocimientos de los pueblos indígenas que durante 500 años pues han estado casi marginados de nuevo aquí hago referencia a los importantes programas de México Nación Multicultural de la Asociación de Desarrollo Intercultural que promovió el doctor de la Fuente pero creo que es necesario impulsarlo a nivel nacional porque hay que recordar nuestra nación es una nación pluricultural gracias 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 buenos días nos entusiasma mucho desde las universidades escuchar el planteamiento de que queremos una potencia científica de nuestro país eso es algo que nos motiva nos entusiasma profundamente y de la mano con esto el humanismo Israel es un país que ha invertido hasta el 6% de su producto interno bruto en ciencia y tecnología tiene una gran cantidad de premios nobeles y sin embargo no le han servido para prevenir la actuación que ha tenido tan lamentable en esta guerra por eso tiene que estar de la mano también el humanismo así que celebramos mucho la propuesta de que pueda haber esta integración y también me gustaría preguntar ¿cómo vamos a aprovechar en este gobierno de izquierda cómo vamos a aprovechar la riqueza intelectual ese pensamiento crítico y esa libertad de la ciencia que se tiene en las universidades para beneficiar la gran cantidad de problemas que tenemos en todas las regiones en todas las localidades beneficiar también la propia formación inicial la educación básica etcétera ¿qué planes tendríamos para eso? Gracias Buenos días mi nombre es Marco Sánchez Guerra investidor del Instituto Nacional de Perinatología a mí me gustaría preguntar si tienen contemplado un plan para medir la exposición a plomo en menores de 5 años el plomo afecta la calidad de la inteligencia de los niños y compromete por supuesto su desarrollo profesional y el desarrollo económico del país ese por un lado la otra trabajo con población en estudios en colaboración con diferentes universidades de Estados Unidos ¿han contemplado la idea de hacer un fondo o de discutir con el NIAH que se generen fondos desde Estados Unidos para que se hagan esos estudios en México? Es muy común que las universidades de Estados Unidos participen aquí en México gracias el colegio nacional de economistas en la mejor obviamente tesitura de colaborar con los proyectos en particular por la experiencia un poco adquirida el asunto en este México multicultural como lo señalaban anteriormente el fortalecimiento de las interculturales en las regiones más apartadas con educación obviamente multicultural o multilingüística por un lado el suficiente soporte y apoyo becario y en particular el engarce o el desabonamiento con las universidades tecnológicas y politécnicas pensando específicamente en el desarrollo de los 10 polos de desarrollo o 12 que tienen que ver con el despliegue de infraestructura en el millshoring del mismo del país en la zona de Tureza entonces es un tema digamos complicado interculturalidad y obviamente engarzamiento entre las tecnológicas y politécnicas muy buenos días Mayra Pérez del Instituto Politécnico Nacional yo quisiera hacer un comentario y una petición con mucho respeto el primer comentario es que celebro que la ciencia esté en la punta de lanza de esta discusión y de su postura de gobierno y el comentario va es que este sexenio hicimos un esfuerzo muy importante en los pronaces de salud los pronaces de salud específicamente el de inmunoterapia y el de leucemia son proyectos a largo plazo y buscan como principal objetivo recuperar nuestra soberanía tecnológica desarrollo de anticuerpos terapéuticos desarrollo de terapias de vanguardia farmacogenómica pero son proyectos que necesitan continuidad y necesitamos un apoyo una articulación con la industria lograr la soberanía con tecnología que nosotros desarrollemos requiere de mucha inversión y de proyectos a largo aliento entonces la petición es esa que por favor nos ayuden a que estos proyectos realmente se materialicen nosotros queremos ver en su gobierno doctora los primeros pacientes con cartiz queremos ver en su gobierno los primeros pacientes tratados con terapia mexicana anticuerpos mexicanos vía específicos ADCC terapias de vanguardia y para eso les solicito por favor que nos tomen en cuenta y que nos permitan mantener estos proyectos en la continuidad y la articulación con la industria muchas gracias gracias mi nombre es César Pérez Universidad Autónoma de Guerrero coordinador de la cátedra para la paz de México Universidad Autónoma de Guerrero como queremos construir una república educadora humanista y científica y hemos logrado en este seteño tener siete estrategias nacionales en relación a la paz y avanzamos en la ley general de educación superior del 2021 sobre estos términos en esta propuesta de educación ciencia y tecnología la que no se divorcia de las humanidades como construiremos desde la primera infancia y estamos dispuestos a ayudar en la cultura de paz y en la educación de la paz porque este va a ser el seteño de la paz con la doctora Claudia gracias muchas gracias por sus comentarios desde luego pues hay muchas manos más pero los diálogos van a continuar vamos a seguir haciendo diálogos hasta el finales de mayo que se puede y después vamos a seguir son las instrucciones que nos ha dado la doctora Sheinbaum así que habrá espacios para continuar pero creo que con estas preguntas que reflejan algunas de las inquietudes generales de la audiencia pues pasemos a lo que todos estamos esperando que es escuchar la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum como están muy buenos días a todos y a todas muchas gracias al presidio y a los asistentes el día de hoy realmente me siento emocionada y entusiasmada por diversas razones que quiero compartirles más que una intervención científica voy a hacer una intervención emotiva la primera es porque cuando veo las caras de muchos de los asistentes muchas de las asistentes veo mi historia personal aquí en esta sala pues por supuesto está Elena Poniatowska yo crecí leyendo Elena Poniatowska y no solamente por lo que representa en términos literarios sino por lo que representa en términos de una mujer que a través de la literatura y de su historia se comprometió con los movimientos sociales y con las mujeres de nuestro país también crecí cerca de Ifigenia aunque en algún momento parecía que había distanciamiento por la circunstancia de la propia universidad pero crecí con 1988 la separación del PRI con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Ifigenia que fue un rompimiento que es el antecedente histórico entre otros de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país la lucha por la democracia y por un sistema de justicia frente al inicio del neoliberalismo en México con el fraude electoral que se vivió en el 88 así que muchas gracias Elena y muchas gracias Ifigenia segundo porque de una u otra forma soy hija del 68 no solamente porque mi madre y mi padre participaron sino porque soy parte de una generación que creció con quizá tres valores fundamentales la democracia en contra del autoritarismo y la represión la justicia la justicia social y la honestidad y eso fue lo que me formó como persona no solamente en mi familia sino como parte de esta generación yo tenía seis años en el 68 pero crecimos con la represión a cuestas y al mismo tiempo con el anhelo de libertad democracia y justicia en nuestro país y eso de una u otra manera con muchos de los que están aquí siento esa historia reflejada en este salón y también la ciencia porque crecí con científicos y científicas a un lado luchando también por la justicia tercero porque estoy en mi alma mater aunque no estamos justo en ciudad universitaria pero sí en la UNAM y en la UNAM estudié en el CSH Sur aquí está Mireia con quien estudiamos está Chela con quien estudiamos entonces hay una parte emotiva también muy emocionante y al mismo tiempo estudié física y estudié mi doctorado en ingeniería en energía y todavía creo que hasta este año porque solamente hay seis años de licencia sin goce de sueldo soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM en donde dirigí un grupo de investigación que nos dedicamos durante años con estudiantes que formé de licenciatura de maestría de doctorado al estudio de la energía y su impacto en el medio ambiente particularmente en el cambio climático con mi grupo de investigación aquí está Jorge con quien colaboramos trabajamos el inventario nacional de gases de efecto invernadero los modelos energéticos para la mitigación de gases de efecto invernadero y durante mucho tiempo ese grupo de investigación fue parte de las ponencias que se hacían en la conferencia de las partes de Naciones Unidas pero en la UNAM aprendí también la lucha estudiantil que me formo desde los 15 años primero en la lucha con el movimiento de rechazados porque cuando entré al CSH Sur había miles de jóvenes que no habían podido entrar a estudiar la preparatoria y siempre me pregunté cómo es posible que haya jóvenes que quieren estudiar y que no se les permite estudiar cómo es que hay un sistema que no permite que haya jóvenes que tengan la oportunidad el acceso a derechos más que la oportunidad de seguir estudiando y después me formé en otros movimientos de solidaridad con movimientos sociales de maestros de obreros de campesinos al mismo tiempo que estudiábamos con esa responsabilidad mientras estudié fui o hicimos investigación en comunidades rurales en la meseta Purépecha y después el movimiento estudiantil del consejo estudiantil universitario que fue el gran formador también de generar de una generación que luchó por exactamente que vive el seo que luchó por un derecho en particular que es el derecho a la educación en aquellos diálogos públicos cuando querían aumentar las cuotas de la universidad nacional los estudiantes pedimos el diálogo público que había sido negado en 1968 se abrió la oportunidad del diálogo público y ahí los estudiantes las estudiantes ganamos ese diálogo público con un argumento básico que seguimos defendiendo hasta la fecha con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fui jefa de gobierno en la ciudad y lo vamos a seguir defendiendo desde la presidencia de la república la educación es un derecho no es un privilegio ni una mercancía y los estudiantes y los jóvenes tienen derecho a estudiar y la educación debe seguir siendo la gran transformadora de nuestra sociedad así que aquí también palpo y escucho y verán las generaciones de este movimiento estudiantil de 1986 87 veo también aquí muchos amigos de mi madre y amigas de mi madre que pues también fueron parte de esta historia en el sentido de que crecí con una madre científica y aprendí que la ciencia es parte sustantiva del desarrollo y al mismo tiempo que la ciencia el desarrollo tecnológico la innovación son parte de el acceso a los derechos porque si es la libertad que siempre vamos a pugnar por la libertad de investigación pero también es la ciencia para poder cumplir la justicia social y también son las humanidades para poder cumplir con la justicia social y también la lucha de las mujeres como parte de la historia de muchas mujeres que son parte de este auditorio que han luchado siempre por los derechos de las mujeres los amplios derechos de las mujeres por otra parte toda esta historia científica académica y mi historia vinculada con los movimientos sociales y vinculada a esta historia de lucha del pueblo de México y de los jóvenes y las jóvenes de México pues hacen que sea parte de un movimiento social un movimiento social que llegó al gobierno el primero de diciembre del 2018 un movimiento social que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha luchado con una máxima que es el por el bien de todos primero los pobres y ese va a seguir siendo el principio de nuestro gobierno primero porque es humanista porque no se puede pensar en la prosperidad si la prosperidad no es compartida porque no se puede pensar en la justicia en el amplio sentido de la palabra justicia social justicia para las mujeres justicia ambiental justicia con un sistema de justicia que funcione en nuestro país no se puede pensar en este sistema de justicia si no pensamos siempre como objetivo en el que menos tiene en la que menos tiene y nuestro gobierno no va a estar impregnado de ello le podemos llamar por el bien de todos primero los pobres le podemos llamar prosperidad compartida pero nuestro gobierno lleva enmarcado una gran frase que es justicia y ahí están todas las justicias para nuestro pueblo justicia de la naturaleza así que en este marco como científica como parte de un movimiento social que me formó como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra del autoritarismo pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por ello y también evidentemente por el apoyo a la ciencia la tecnología la innovación las humanidades y la cultura como parte fundamental del desarrollo de un gobierno ¿cómo pensamos hacerlo? primero manteniendo el gran derecho a la educación educación inicial educación básica educación media superior educación superior posgrado vinculado con el desarrollo científico y humanista y cultural de nuestro país es impensable con todo y las universidades del bienestar las universidades que creamos en la ciudad de México que todavía haya jóvenes en nuestro país que no tengan acceso a una preparatoria o que no tengan acceso a la universidad si desean estudiar la universidad pregunto siempre en los eventos que tengo masivos ¿qué es mejor? ¿tener a los estudiantes a los jóvenes en la calle o en la escuela? y rápidamente la gente contesta en la escuela parece muy sencillo pero es bastante profundo y nosotros queremos a las y a los jóvenes en la escuela a las y a los adolescentes en la escuela en la medida en que tengamos a las y a los adolescentes a los niños a las niñas a las y a los jóvenes en la escuela en esa medida pues vamos a seguir construyendo un país de paz un país de prosperidad y un país de justicia entonces el derecho a la educación va a ser una marca evidente de nuestro gobierno y por eso la historia que les conté previamente lo segundo es el apoyo a la ciencia a las humanidades y la cultura y en efecto en términos de la libertad de investigación pero también del vínculo del desarrollo científico tecnológico de las humanidades de la innovación en el desarrollo de nuestro país es necesario para atender los problemas de agua verlo desde una forma interdisciplinaria porque es un tema social porque es un tema tecnológico porque es un tema ambiental y porque es un tema de ingeniería por lo menos entonces para poder resolver el problema de la sequía o por lo menos de acceso al agua para consumo humano para la producción de alimentos y para la industria y el desarrollo del país necesitamos necesariamente a las y a los científicos y a las y a los humanistas para atender otros problemas voy a decir algunos de ellos nada más la adaptación y la mitigación ante el cambio climático pues evidentemente necesitamos a las y a los científicos a las y a los humanistas a las y a los ingenieros y a todos aquellos que son parte de esta comunidad académica de nuestro país y también por supuesto de los saberes que no son considerados científicos pero que también representan una riqueza cultural para nuestro país que nos permite generar también desarrollo la salud en toda su amplitud desde lo que se planteó en este salón con las preguntas pero finalmente lo que queremos es una república sana y ahí hablamos del acceso a la salud como un derecho pero también de qué significa una sociedad con salud o una sociedad saludable en todo el amplio sentido de la palabra pero también necesitamos historiadores que sigan investigando sobre la historia nacional y que escriban sobre la historia de la cuarta transformación de la vida pública y también necesitamos filósofos y filósofos que por supuesto investiguen desde el origen de las humanidades y el pensamiento pero que también nos orienten en el sentido más humanista de un México con prosperidad y también necesitamos artistas y también necesitamos tecnólogos en todo el sentido de la palabra para que nos ayuden con la innovación tecnológica y en esta perspectiva creo que todo esto que planteé en el debate y que hemos hablado y que es parte de los diálogos por la transformación nuestra idea hacia adelante es aprovechar evidentemente nuestros saberes nuestra historia y nuestras vocaciones como país y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que nos da la relación comercial que tenemos con América del Norte y aprovechar esto que hemos llamado la relocalización en Nishoring o como ustedes le quieran llamar pero en una perspectiva distinta a la del viejo régimen al del neoliberalismo porque antes se hablaba de crear empleos y se presumía la mano de obra barata como nuestra nuestro atractivo para que se pudiera invertir y la verdad si lo vemos es profundamente inhumano se presumían salarios de hambre para que se invirtiera en nuestro país y nosotros lo que presumimos pues es el gran país que tenemos y a los mexicanos y mexicanas como grandes trabajadores que no solo sacan adelante la economía de sus familias y la economía nacional sino también parte de la economía de Estados Unidos con nuestros paisanos que trabajan del otro lado de la frontera nosotros queremos que haya inversión extranjera pero también queremos que se vincule con cadenas productivas en nuestro país desde la microindustria hasta los grandes industriales en México y también queremos que asociado ese desarrollo se vincule con los grandes derechos el derecho a la educación el acceso a la vivienda el acceso a la salud el acceso a un salario justo el acceso a una pensión justa la infraestructura que se tiene que desarrollar en nuestro México el campo y por supuesto sin olvidar a los pueblos originarios y el potencial de desarrollo que tienen no en esta visión desarrollista sino en una visión en donde las culturas originarias tienen un potencial por sí misma enorme esta visión tiene por lo menos una visión de construir 22 polos del bienestar 12 polos del bienestar que están en el sur sureste de nuestro país y que son parte del proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vinculado con el interoceánico y el tren maya y otros 10 polos de bienestar en nuestro país vinculado con un ordenamiento territorial con vocaciones territoriales de distinto tipo en términos de los recursos naturales en términos del potencial que tienen distintos polos de desarrollo desde el turismo hasta el modelo de producción tecnológica vinculado con el plan sonora con la electromovilidad y el desarrollo de fuentes renovables de energía estos 10 polos de desarrollo con decenas de parques industriales que pueden desarrollarse en nuestro país pues van a requerir de una investigación muy importante vinculada con el desarrollo o con la academia y en lo que he mencionado el agua el desarrollo tecnológico la innovación las cadenas productivas la transferencia tecnológica y este salto cualitativo que pienso que México tiene toda la oportunidad de dar en términos de que nuestra comunidad científica no solamente sea parte de esta relocalización sino que impulse el desarrollo industrial del agro y de los distintos sectores de nuestro México que aquí se produzca innovación tecnológica que aquí se permita que haya un potencial de desarrollo que nos lleve a que nosotros podamos generar nuestros propios autos eléctricos que podamos tener nuestros propios trenes que podamos tener un desarrollo tecnológico que potencie el desarrollo nacional y para ello necesitamos a las científicas a los científicos a la academia y la academia también pues tiene que comprometerse con este proyecto de desarrollo con la libertad que significa la libertad de investigación entonces como verán pues soy bastante entusiasta del México del porvenir y sobre todo invitarlos invitarlas a seguir siendo parte de los diálogos por la transformación que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente agradezco el apoyo que nos dan el día de hoy de premios nacionales de investigadores investigadoras eméritas de muchísimos investigadores científicos académicos que son parte de este patrimonio que tiene nuestro país y mi compromiso siempre por el desarrollo de la educación de la ciencia de la innovación de las humanidades y de un México próspero y con justicia muchas gracias ahora solicitamos a nuestro estimado de la educación Gracias por ver el video. 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 Gracias.